El protocolario de un podio de entrega de trofeos va a tener lugar sobre la una y media a las 13.30. Vamos a proceder a la entrega de trofeos, así que hay tiempo suficiente para que los que puedan escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos con José de la Cruz, presidente del Club Ciclista 9 y media. Buenas, ¿qué tal? Hola amiga, muy buena. Bueno, ¿cómo se está desarrollando esta prueba, esta 23 pruebas esta mañana aquí en Puerto de Mazarrón? Muchísima afluencia de gente. Pues sí, la verdad que ha sido todo un éxito. Hemos llegado casi a los 240 ciclistas. Y bueno, el tiempo al final nos ha acompañado. Teníamos una pequeña duda de que pudiera llover o hacer mal tiempo. Y bueno, bien. No hemos tenido ninguna incidencia. No hay nada que destacar. Y bueno, yo creo que la gente se va a ir contenta. Y esperando que el año que viene podamos volver otra vez a organizarla. Han venido gente de aquí, de la región de Murcia, de fuera también. ¿Podríamos destacar esos lugares de los que han llegado? Sí, hemos tenido gente casi como todos los años de Almería. Gente de Valencia, Alicante, de Torrevieja. También viene un club ciclista. Gente de Albacete, de Andalucía. El año pasado vinieron de Jaén. Este año han vuelto a repetir otra vez porque les gustó mucho. O sea que nosotros estamos muy contentos, la verdad. Cada vez estamos ampliando más el territorio nacional. También bueno para el turismo de Mazarrón. Ya que genera que no solamente venga el ciclista. Sino que vienen familias enteras a pasar este fin de semana aquí en Puerto de Mazarrón. Claro, y los que vengan de fuera tienen que venirse ayer y hacer noche aquí. O sea, con lo cual yo creo que económicamente al pueblo esto le viene muy bien. Pues muchísimas gracias por atender a Tele Satélite de Mazarrón. Gracias a vosotros.